Justamente hace una semana, Martiñones con el cabezazo, ataca Talleres, Chávez se vendrá ahí, puede ser esta, para el Gaby Carabajal por abajo. Gol de Talleres, el Gaby Carabajal, después Chávez. Gol de Talleres, y en contra el conjunto de Alvarado, para que la T comience a ganar 1 a 0 en la tarde de Mar del Plata. Gol en contra, para que la T gane 1 a 0, golazo de la T que ya gana en Mar del Plata, 14 minutos al Vía Azul. Fíjate que lo dice Mozo, adelantate, adelantate, subí por el costado derecho a trabajar. Llega Veraldi con el centro buscando a Martínez. Gol del negro, del negro del 9, Diego Martínez que se está haciendo amigo del gol, para que Talleres en 37. Vieron, tenía razón, va a llegar uno más, ponga Alvarado 0, Alvarado nada, Talleres ya tiene 2. Di Martino entrega ahora la pelota para el número 5, hablamos de Paganali. Recupera ahí con Martínez, jugando para Martiñones. Martiñones, puede ser para Diego Martiñones, que toca para Martínez. Diego, 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 gol. Gol. De Talleres, Veraldi para Martínez. Diego Martínez, el goleador, el negro que pone el segundo, para la victoria de 3 a 0 de Talleres sobre Alvarado. Bueno, una gran contra de Talleres, me parece que había falta sobre un hombre de Alvarado que quedó tendido en el piso. Ahí, la tiene la pelota Corbalán, jugando con el número 18. Márquez, el cabezazo, gol de Alvarado, el número 10 que convierte para el conjunto local. Hablamos de Ezequiel Corbalán para marcar. El 3 a 1 es finalmente Márquez, que convirtió, no va más, ganó Talleres, 3 a 1 frente a Alvarado. Gran victoria del conjunto Alvia Azul.